Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lule Warriors, la era del cataclismo, estamos en el desenlace, o eso pienso, vamos al último, creo, capítulo, es el confinamiento de Ganon, nivel recomendado 57, tenemos un nivel de 63 con Link, 53 con Zelda, 54 con Impa y 52 con el Rey Roam, que son Impa y Roam los que hemos escogido, supongo que no podremos escoger los... Sí, puedo escoger a los elegidos también, bueno, os dejo a Impa y al Rey Roam, que son los que me han traído hasta aquí, a la última misión, vamos a poner especial alguna cosa, siempre pongo lo de 7% más rápido la barra especial, pero no me acaba de convencer, he visto que sufro mucho de tema de vida, así, corazones al inicio del combate, 3 corazones en rompías obtenidas, Daño eléctrico Vamos a ver Experiencia de daño recibido, recupero energía cada 10 segundos Energía Velocidad, 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 velocidad No hay nada que tengamos así de vida, son los 3 corazones Recuperación total Pero solo uno El hada ya está Vamos a marchar, se va por un personaje solo No podemos hacer otra cosa No sé si será solo enfrentamiento con Ganon O habrá algo más No puede ser Qué dejar Así que habéis llegado hasta aquí Sabadijas miserables Es igual que... Se aniquilaré No lo dudéis Eso será Mi gran hazaña Vamos a ver Mientras rechazaban las hordas de monstruos revividos por la luna carmesí Link y los demás habían conseguido abrir camino hacia el castillo de Hyrule Más aún debían enfrentarse a un último trance ¿Qué efecto tendría el resultado de esta batalla en el destino de Hyrule? ¿Qué efecto de esta hordas de Hyrule al final? Yo creo que es nada Quizás el resultado sea el mismo Lo que pasa es que está Está Sidon Está Ryu Está Teba Y está... Ahí ahora no me sale Y un ovo Esa es la diferencia Si no Zedla se queda ahí Parando a Ganon Link y Se lo lleva a Impa Y Rune y Rosbear Bueno Pues parece que no va a ser Enfrentamiento tal cual todavía Uff La cámara me Confina a Ganon Bueno ya Vence a Aster y a Ganon Devorador Si habéis dado cuenta Tengo en su una barra De ataque de Link Foxwing Lo he desbloqueado Esto no da de lujo ahora Pero justo ahora ¿Sabéis? Hay bombas para todos Una manzanita ¡Ah! Bueno ¡No sieht aus Capaz! ¡De vont 也 grabando a Ganon Stop ¡Ah! ¡Om! ¡No! 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 Primero es Coyo Vale, ahora que Ha estado invocado a las Islas de Ganon ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Mogir fuera otra vez? Daru y sus enemigos se han puesto en marcha No entiendo, a ver Vale, estaba ahí en el piso de arriba Vale, he bajado a este Un poco perdido, ¿eh? Vale 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 corriente escamas la canción me recuerda Oh, hostia Cojo justo el peor de todos El peor de todos para empezar Que paliza me está dando ¡Oh! ¡Oh! Justo, es que de verdad, siempre estoy haciendo el de la bomba y justo ahora hago el otro. Sin pa, ayúdame, que me está dando. No, 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 no. Por favor. ¡Gracias! Me voy aflojo ya, ¿eh? ¡Buah! ¡Me he empezado a estirar! ¡Ya me hago con fin! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Soy fuerte! ¡Así! ¡No haylimin! ¡Bueno! ¡Estoy fuerte! ¡Bien! ¡está! que deshaga esta Estas las tengo que grabar a las 4 No, 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 no La única que me queda con vida entera No, 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 no He eliminado la copia, he eliminado la copia Explosión, ahora Explosión, ahora ¡Madre mía! ¡A la altura dice! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nos ha fundido en tiros! 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 ¡Nos ha fundido! ¡Nos ha fundido en tiros! Está de guardia Voy a saltar Coloc ¿Hace falta de tener un guardián aquí ahora? Vale Me voy a recuperar en un momento lo que voy a ir ahora ya La cantidad de personajes que le están pegando al bicho este, Dios Algo de daño tenía que hacerle ¡No has muerto todavía! ¡Qué malo, tío! ¿Qué dices, tío? Sí fundí Se han fundido todos ¡Ah! ¡Que no quiero rupías! ¡Vale! ¡Ya me ocupo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Explosión! ¡Majestad! ¡Congelación! ¡Esto no acabará así! ¡Ya se la! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias un puño de gente ahí, tío! ¡Me han muerto todavía! ¡Qué duro! ¡Qué duros! ¡Qué duros! ¡Gracias! ¡Dááááá! ¡Ah, tengo lo de la hada! ¡Helorra! ¡Helorra! Me da igual Mejor no usarlo Me voy a ir al otro todavía Es que el otro me ha quitado un montón Y el del agua también Yo no sé por qué el del agua me ha quitado tanto Ningga recupera la vida Pero los otros no Espérate Ningga recupera la vida porque ha muerto ¿O por qué? A lo mejor no ha hecho el rollo De que ha muerto ¿Pero de la hada o? Bueno Ya sabremos qué pasa Ahí está Aster Y no vamos a hacer nada Hasta que venzamos a A los otros dos Una explosión de moral ¡Sin dilación! ¡Dios! ¡Escape Rey! Nada, tío Deja de rupias ¡Qué rico! Que no quieres rupias Ahí te das cuenta, tío Una explosión de moral Ahora ¡Dios! ¿Dónde está la salida? No tengo salida Una explosión de moral Una explosión de moral Una explosión de moral Esto no quedará así Una explosión de moral Una explosión de moral ¡Dios! 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 pues no, cuando mates a uno recupera vida vale, lo que lo voy a hacer me queda eh amigo perdón, eso se rompe una explosión demorable pues no vale, eso es de que no no para ellos, vamos, eso se rompe lo que no quiero romperlo va a hacer la cosa más falsa del mundo, vamos no sé si es por aquí más para abajo vamos a ver bueno, pues vengo en celda es que no se llega tío hay guardianes ahí explosión explosión me acompaña no protegeré y dule ¡Venga, esa celda! ¡Gabuel! ¿Por qué estaba pidiendo eso? ¡Venga, esa celda! ¡Ahí está! ¡Venga, esa celda! ¡Ahí, somos ocho contra el tío este! ¡Ahí está! ¡Vale, nosotros tenemos que luchar con este y el otro con el pavo! ¡Buah! ¡O salimos perdiendo! ¡Ah! 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 Me apagaste este ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. La copia afuera. Vamos, va, 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 va. Vamos, va, 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 va. Vamos, va, 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 va. Vamos, 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 vamos. ¿Aquí te llega el poder? Sí, sí, sí que le llega, sí. Es hasta guapo el juego, ¿no? Me parece que como... El límite de los otros amigos saldrán también. Ojo. ¡Qué lástima, Impa! ¡No! ¡Impa, dale un golpe! ¡Impa, dale un golpe! ¡Impa, gana, devorador! ¡Siga la suerte! Una manzanita para el resto Una manzana, tíos No puede costarle al juego tanto Soltar una manzana Pues que aquella gente no va a aguantar Diamante, hay que ir a un diamante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encantado de jugar Una explosión demorable ¡Hostia! ¡No pereceré fácilmente! ¡Madre mía! ¡Sin dilación! ¡Adelante! ¡Ya basta! ¡Ahora! Una explosión demorable Una explosión demorable Una explosión demorable Una explosión demorable ¡Ya! ¡Waah! ¡Waah! Una explosión demorable Una explosión demorable Es una faena Más que nada porque me han puesto No sé No sé Me he pegado Nada más empezar Están los dos iguales ¡Explosión! ¡Explosión! ¡No puedo! ¡Seguir luchando! ¡Esto no acabará así! Una explosión demorable ¡Está fuera! ¡Ahora! Una explosión memorable Ahora Sintilación Alto Una explosión memorable Alto Allá voy Nadie podrá conmigo Rápido Adelante Una explosión memorable Alto 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 Falso No Sintilación Ahora Una explosión memorable Rápido Adelante Una explosión memorable Una explosión memorable No Vuestros deseos son órdenes Alteza Sí En marcha Explosión Ahora Cambiado Ahora Estén Explosión 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 Como se mete ahí Otra vez Como se mete ahí otra vez Allá voy Soy invencible Extremo Explosión 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 ж Que me dan ganas de salir de la misión y volverla a empezar cuando tenga más nivel. Eso porque Zelda nos acaba de disparar las flechas. Ahora le queda un toque. Pero espérate, ese toque no me cuesta la vida a mi. Te meto nada adentro, tío. Tonto no es. Ah, y se retira temporalmente también. Bueno. No. No. Por poco. Ahora. Así. Mi poder me acompaña. Protegeré a Irule. ¡Explosión! ¡No hice! ¡No! ¡Protegeré, Irule! ¡No! ¡Protegeré! ¡No! ¡No! ¡Proparado! ¡Está bien! Ya estaban los 4 ¡Eso es! ¡Qué majestad no nos recupera la vida! ¡Si! ¡Protegeré! Respeto. No, era por aquí. A los dos. Se unirá con el cacharro a lo mejor, ¿no? O eso se lo carga. ¡No! ¡No puedo aceptarlo! ¡Esto no estaba escrito en el destino! ¡No lo aceptaré! ¡Kano, Yota y Moko! ¡Acaba con ellos ahora mismo! ¡No! 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 ¡Está muriendo malo! ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, pequeño. Lo siento, pequeño. Lo siento, pequeño. Lo siento, pequeño. Y hay que devolver a los otros al pasado, al futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo tires! Una profecía ha revelado el regreso de Ganon. La meditación es lo único en lo que debes emplear tu tiempo como princesa de Hyrule. No toleraré que ningún juguete te distraiga. ¡Pero no! ¡No lo siento! 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 Ganon el cataclismo. ¡Por Hyrule! ¡Por todos los heridos, los caídos, por el futuro! ¡Te detendré de una vez por todas! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Espera, espera, espera! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me va a tiro en ese aquí, ¿por qué? Ah, me va a tiro, ¿por qué? Ah, me va a tiro, ¿por qué? No le he quitado nada. Morí. No le he quitado nada. 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 ¿Te pasa? Yeah. Oh, OK. Vamos Ya, ¿sí? Bueno, le quitamos el juego al nuevo gran cosa. Pues me tiene ganas, ¿no? ¡No! ¡Oh, sí! ¡Se acabó! ¡Explosión! ¡No he visto! ¡Cortente! ¡Estoy bien! 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 Segundo remate Va, a lo mejor ni a la mitad todavía Lo que la celda cuando da la vuelta parece que estamos bailando Vamos a la empa Dale No 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 ¡ به! ¡Explosión ahora! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fuda forma! ¡Ajo! ¡Oh! ¡Noooo! ¡Wa! Esto no me esperaba ¡Wa! Esto cambia mucho ¡Muy pasible! ¡No, no pasa! ¡Mmm! ¡Adelante! ¡Una explosión memorable! ¡Mmm! ¡Ahora! ¡Mmm! 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 ¡Una explosión memorable! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No sueltan nada de nada! ¡Adelante! ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Explosión! ¡Suscríbete! ¡Preparad! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Adiós! 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 ¡Estoy bien! Madre mía, saca alas ¡Un corazón, hombre! ¡Esto es otra cosa! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se entiende nada! 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 ¡Soy yo! ¡Ojo! 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 ¡Espera! Tú puedes cagar No metas la pata 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 No se devuelve No metas la pata 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 ¡Gracias por ver! 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 Pues está completado el confinamiento de Ganon, es decir, está completado de Irule Warriors la historia. Parece que hay algún final diferente, tendría que averiguarlo. Sí que nos quedan muchísimas cosas más, este ya no puede llevar más armas, bueno, pues esto es fácil, vende algo. Esta que es del 7, esta del 13, esta del 14. Y no sé si habrá algún personaje más todavía. A ver... Que hay algo por ver... La verdad que a mí el juego me ha gustado mucho, la verdad. Es un juegazo, es un juegazo y si os gusta Breast of the Wild es imprescindible. Lo de Wario es un juegazo y te entretiene un montón, puedes hacer demasiadas cosas. Vamos. Y de fallo... Y de fallo... Se viene saliendo misiones. Claro, a lo mejor puedes llevar, claro, algo como ha salido, es personaje, el Terrak. Reparaciones de Terrak. Recorre Irule y gánate la ayuda de sus habitantes para buscar materias ancestrales. Seguro que así podrás reparar a Terrak. Arriba de tuendos de Zedla, Mifra, Daluk, Reval y Urbosa. Piezas de Terrak, piezas con una extraña forma que se han encontrado por todo hilo y pueden usarse por parte de guardianes y por los que aparecen pueden servir para también reparar a Terrak. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Qué maravilloso resultado! ¡Hasta! ¿Esto que es? las misiones de misiones que cortitas que hay aquí y demás para para seguir avanzando este este rule warriors porque si por ejemplo la región de farones tengo un 47% la región de necluda 40 queda un montón queda un mundo todavía y creo que sí que hay otro final diferente al juego pero vamos a pasar con el brezo de igual que los recuerdos que al tener todos los recuerdos y el final era diferente pero bueno eso ya lo iremos haciendo y bueno hay demasiados juegos la verdad pero quiero seguir completando el rule warriors porque me ha gustado mucho para mí es uno de los imprescindibles del catálogo de nintendo switch ya lo mencioné en mi top 10 de la consola desde este vídeo el primer primer vídeo del 2021 y espero que le deis una oportunidad si lo habéis jugado que la verdad es que os va a sorprender espero os ha gustado este vídeo hemos completado una nueva serie en el canal otro celda ya es el tercer celda creo que tenemos preciosos de wild tenemos links awakening y tenemos este y rule warriors que no es celda pero como quien dice no me queda todavía otro link otro celda por ahí por completar que ya lo iremos retomando pero ya os digo hay un montón de juegos tanto en nintendo switch como en xbox y bueno pues se me van acumulando y no acabo de abarcar del todo y bueno tendré que hacer un plan y un planograma de como cuáles son juegos que tengo que estar jugando pero ya os digo hay títulos como has escrito al hala que lo empecé en noviembre en la salida de xbox series x y que bueno pues me está ocupando gran parte del tiempo de que pongo a jugar y gran parte del tiempo que pongo a editar luego los vicios así que bueno estoy contento de haber completado el de guardias porque era un asunto pendiente y hoy he priorizado pasarme el de guardias a acabar me valhalla que no sé cuántas horas me quedan pero que yo supera las 70 horas y de ir un de guardias pues vamos a ver cuántas horas vamos a ver cuántas horas 25 horas 25 horas llevamos en el lujo barrios está bien vale pero ya os digo si lo hemos dejado pasando pasando y en este principio de año que me quedan pocas misiones pues se lo ha ido dejando en una semana complicada de trabajo y bueno pues al final me ha costado pero bueno aquí lo traigo y por fin ya puedo descansar en esta parte con el lujo barrios porque la historia está subida al canal y bueno pues lo que me queda es ir completado y ya os digo a lo mejor en algún directo alguna cosa me pongo a hacerlo en directo o lo pongo fuera de cámara y espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis darle like suscribiros al canal para más hasta la próxima hasta pronto y un saludo un saludo